...para meter una óptica para el jefe, la pelota viene por la derecha, va llevando el balón, la planilla va a ser braille en cualquier momento, la pelota viene por el costado derecho, llévasse el útil y el equipo deportivo... Claro, porque tiene una vista de águila... Yo soy un lince, la pelota está por la zurda, va recogiendo el balón, al palpite, el agua al tanteo, llévasse la pelota, me gustó, la tiene, sirva, pegue, rebotó, está en el área, Borges, puede venir, tiró, rebotó, está... ¡Gol, Borges! ¡Gol, Borges! Si lo mataron realmente en la canilla, se llevó todo puesto, Borges, a pura guapesa, la peló, rebotó, voló, llegó, atropelló y Borges a los 38 minutos pone el empate y este vale, a los 38 pone el empate... Están uno a uno, igual, igual Ferreira levanta la mano y dice, esperá que estoy escuchando la música en la oreja, a los 38 Borges, uno a uno en el Francini. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, como fue lo del segundo tiempo deportivo, ¿no? Empujando, yendo, poniendo en la cancha, así fue el gol de Borges, remató, rebotó en el arquero, se atajó primero, le quedó el rebote y bueno, así le empujó la pelota y se pone uno a uno faltando poco.